Decirles que por parte del grupo parlamentario del PRD, el día de hoy presentaremos diversas iniciativas y puntos de acuerdo que tienen que ver iniciativas con la paridad. Hemos presentado ya iniciativas que tienen que ver cómo logramos la paridad en toda la administración pública, cómo logramos también la paridad en la ley orgánica de la Fiscalía General de la República y cómo logramos que los distintos espacios de definición y participación podamos cumplir con las reformas que hicimos en meses pasados en torno a la paridad para que esta se vea reflejada en todos los niveles de gobierno y en todos los poderes. De igual forma, vamos a presentar una modificación al artículo sexto constitucional para eliminar los estereotipos. Nos parece que es sustancial que esto se vea reflejada en nuestra Constitución y nos parece además que es sustancial que podamos eliminar los estos de nuestra vida diaria y por eso nos parece importante esta iniciativa. Estamos presentando distintos puntos de acuerdo, uno que tiene que ver para exhortar a los sistemas de salud para que existan las vacunas necesarias para dar cumplimiento total a este programa que tiene que ver con niños y del que hemos sabido que existe un desabasto en los distintos espacios donde se debe de garantizar este derecho para las niñas y niños. De igual forma, estamos presentando un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal para atender los casos de despidos ocurridos en los últimos días en contra de las y los trabajadores, sobre todo de los medios públicos de comunicación. Estamos insistiendo en que se debe de garantizar los derechos de todas y todos los trabajadores y particularmente los de los medios públicos de comunicación. Y también nuestra diputada Claudia Reyes está impulsando un punto de acuerdo para solicitar a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que informe sobre la cancelación y reducción de acceso a bases de datos científicas. Por otra parte, estamos presentando una petición al Senado de la República para que a partir de sus facultades se pueda dar la desaparición de poderes en el Estado de Baja California. Y en ese sentido, hemos presentado también una iniciativa para que pueda llamarse a un periodo extraordinario en los próximos días. Ya desde el PRD son varias las acciones que estamos haciendo en ese sentido. Estamos esperando si se diera la publicación de la reforma que hicieran los legisladores de la legislatura del Estado de Baja California. Poder interponer un recurso de inconstitucionalidad. También hemos presentado o estamos esperando esa publicación y de ser el caso, promoveremos amparos ciudadanos en contra de esta definición. Pero nos hemos sumado a otras voces en torno a que es facultad del Senado el analizar este asunto que es delicado para la vida democrática del país y por eso nos parece necesario y urgente que pueda discutir lo que está pasando de manera particular en el Estado de Baja California en su Congreso y a partir de ello determinar la suspensión de poderes.